Que si no hay cariño, quiero agarrar el poder Tanto tiempo ha pasado, que te puedo amar me entregarse Y encontré en ti tanto amor, que con ella me alcanzé De vuelta y tal no pierde De mi lado te arreglo a ser No sé si morir de angustia, que hasta llegué a ser Que en el mundo no existía, el amor de otra mujer, que pudiera darme todo Lo que tú me dijiste ayer Es por el tanto quererte, me marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado, que era querer rezar Pero pues cantar un poco Otra culpa no romano No sé si morir de angustia, que hasta llegué a ser Que en el mundo no existía, el amor de otra mujer, que pudiera darme todo Lo que tú me dijiste ayer Es por el tanto quererte, me marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado, que tú quieres regresar Pero no estás tan ocupado Entra tu, pa' tu luna Eso es todo compadre, yo quiero escuchar un grito La gente de Guatemala esta noche se grito borracho ¡Ay no más tu papá eres! Eso es todo Que nos siguen por supuesto La música en el recuerdo Esta noche Alistina y el Chaparro Superbaya Justicando a Paraná Una palomita Que llegó hasta mis manos con el pecho destrozado Porque le habían causado una cruel desilusión Una palomita Que cure con mucho esnero, con cariño verdadero Le cure de sus heridas que un amor le había causado Una palomita Una palomita Que salgo de sus heridas y que sin decirme nada De mi lado se alejó Dejándome enamorado Con el pecho destrozado Por su cruel y gratitud Ay palomita Regresa chiquita Que aquel que te quiere Te cuida Y te ama Mi vida Soy yo Ay palomita Regresa chiquita No importa si vienes Otra vez seguida Yo te curaré Ay palomita Ay palomita Una palomita Que salgo de sus heridas